Hola amigos, bienvenidos a La Locutora Virtual, un programa más. Desde aquí mi estudio, para todos vosotros, a través de Spotify, de iVoox y de cualquier otra plataforma que os permita escucharlo. Hoy quería hablar del tema de los cuernos, de las traiciones de la pareja. ¿Por qué nos duelen tanto los cuernos? Es un tema que a todos nos ha tocado más o menos de cerca, que todos conocemos alguna pareja de amigos que han pasado por ese trance, que lo vemos todo el tiempo en las películas, lo leemos en los libros. El tema de la traición, el tema de los cuernos. Alguien que conozco está pasando por el duelo de haber descubierto que su pareja le estaba engañando desde hace un año y lo venía negando. Algo se olía, pero lo iba preguntando y el chico lo negaba. Entonces, cuando ya se ha confirmado, como suele pasar, pues hay un momento después de 20 años. No es una relación de alguien del Tinder de hace cuatro meses, 20 años juntos. Bueno, pues se ha confirmado. Ha habido la gran pelotera, la gran bronca. Y como suele pasar, pues nada, el que traiciona quiere volver, se arrepiente, quiere que le perdonen. La traicionada está muy dolida y está ahí a punto a punto de perdonar. Entonces, a ver, me surgen preguntas. La primera pregunta que me surge es ¿por qué nos pone? Y un motivo suficiente para la persona que los recibe o que los sufre para tener fuerzas para dejar a esa persona, ¿no? Es como si alguien te defrauda y alguien te traiciona y alguien no cumple con lo pactado, pues deberíamos ser más fuertes y además estar contentos de pasar página y dejar a esa persona que no nos vale, que no nos quiere como debería querernos, ¿no? Y curiosamente, porque a ver, es una herida en el orgullo también, ¿no? Si solo fuese una cosa contractual, ¿no? Como el que el que no cumple un contrato, que no tuviese nada más que simplemente el desacuerdo de las bases del contrato. Pero como también tiene que ver con el orgullo y la sensación de falta de valía, ¿no? El sentir que no eres suficiente, ¿no? Que te han elegido a otra o a otro, ¿eh? Que esto es un tema que no tiene sexo, ¿no? Esto nos pasa a los hombres, a las mujeres y... Entonces, eso, es que creo que debería ser algo mucho más sencillo, ¿no? O sea, en el momento que descubres una traición, pues debería eso ser suficiente motivo para pasar página y además para alegrarte y para mandar a una persona a tomar por culo sin quedarte ahí en el loop ese del sufrimiento, de por qué lo ha hecho, de volver, no volver, de perdonar y empezar de cero y retomar. Porque creo que, sobre todo, cuando es algo así después de tanto tiempo... Hay gente, hay teorías de otras personas que afirman que perdonarían una traición y perdonan una, dos y tres, ¿no? O sea, que esto no hay un manual de instrucciones, ¿no? Cada uno sabe lo que quiere perdonar, lo que puede perdonar, lo que significan unos cuernos, porque también hay parejas que... A ver, hay dos tipos de cuernos, en mi opinión, ¿no? Los cuernos que son simplemente por un... O sea, un... Una canita al aire, ¿no? De estar con alguien y tener sexo porque es la novedad o la... Un poco la alternativa a lo que tienes en casa. Y luego los cuernos cuando ya es una relación establecida y sentimental, ¿no? Creo que no tiene nada que ver. Aunque los dos son dolorosos, yo creo que cuando hay algo más que simplemente sexo, eso sí que es... Difícil de encajar, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿no? Creo que... Que por esos mecanismos que no entendemos bien de cómo funcionan los sentimientos y cómo funciona la mente, que nos tiene un poco como atados a... A no poder soportar eso, ¿no? A no... A no manejarlo con la normalidad y la frialdad que debería ser. Que alguien no ha estado a la altura y... Y lo dejas pasar. Porque habrá algo mejor en el camino, seguramente, que algo que no te sirve, ¿no? Como si me compro un destornillador para ajustar un tornillo y no me funciona bien, porque no encaja bien y es una mierda, pues lo tiro y voy a buscar otro. No me empeño en tratar de... De mantenerme con el destornillador porque es que ya le tengo cariño, porque lo he tenido en casa ya... Un año, ¿no? Eso es lo que... Lo que si pudiésemos ser un poco más fríos, ¿no? Deberíamos razonar así. Pero no, no lo hacemos así. Entonces, el tema de los cuernos. ¿Y por qué será que vivimos ese duelo? Aparte de que creo que las películas y un poco la literatura nos ha... recordar las canciones. Acordaros las canciones de No puedo vivir sin ti porque ahora que no estás y... Y todo el mundo, todos me recuerdan a ti, ¿no? Es un poco el discurso Disney este de... Igual que el del Príncipe Azul, pues el de... El amor, ¿no? El desamor y el corazón partío. ¿Por qué no somos capaces de... De darnos cuenta que a veces es... Una señal y algo que nos pasa para... Para hacernos ver que... Que hay algo mejor para nosotros, ¿no? Que nos merecemos algo mejor. Y luego, ¿por qué tiene la gente ese miedo de lo malo conocido, no? ¿Por qué nos aferramos a algo que a lo mejor... A ver, hay gente que sabe que... O bueno, a lo mejor la persona no lo sabe, pero seguramente los amigos sí. Que esas parejas que conocemos todos, que sabemos que... Que el chico le pone los cuernos a la... A nuestra amiga. Y nadie dice nada, ¿no? Pero que es... ¿Cómo se dice? Es un secreto a gritos o un secreto a voces, ¿no? Y nadie dice nada por no... Porque, bueno, si ellos no... Si ella no se ha dado cuenta y... O sí, ¿no? Porque también hay gente consentidora. También hay gente que sabe... Como os decía antes, ¿no? Que el tema de lo de la... La traición es traición cuando se está... Se está incumpliendo un pacto, ¿no? Pero hay un montón de parejas que la parte sentimental y la parte familiar une... Pero a nivel sexual no hay... No hay recorrido, no hay... No funciona. Entonces llegan a una cuerda donde lo que es lo sexual... O sea, lo que es básicamente un... Un impulso fisiológico... Pues... Dejan la puerta abierta a que... A que... Puedan tener sexo con otras personas. Y eso no significa que... Que se inmiscuya... O sea, que tenga nada que ver con esa pareja, ¿no? Que no rompe una pareja, ¿no? Hay gente que... Él no funciona... O ella no funciona... O ya llevan tantos años juntos que ya eso no camina... Y... 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 Lo que llamamos una pareja abierta, ¿no? Que permiten... Se permiten... Poder seguir disfrutando del sexo con otras personas, ¿no? Y que eso no... Distancian y separa la pareja, ¿no? Entonces... Que es otro... Otro formato de pareja como hay ahora todos los formatos que queramos imaginar, ¿no? Entonces... Imaginaros en esa situación, pues el hecho de que alguien se acueste con otra persona... No se llama cuernos, no se siente como cuernos, no se... No crea un problema ni lo viven como una traición que superar, ¿no? ¿Por qué nos duelen tanto los cuernos? Son... Como os digo, es algo... Del orgullo... Es algo... De una falta de seguridad de pensar que si ha estado con otra persona es porque tú no eres lo suficiente... No es evidentemente buena para él o para ella. Como sabéis, todos tenemos una manera distinta de relacionarnos a nivel afectivo, ¿no? Hay gente que tiene un apego más ansioso, ¿no? Más una necesidad de seguridad constante, ¿no? De sentir que la otra persona... De reafirmar que la otra persona está todo el tiempo... Que necesitan que la otra persona le esté diciendo todo el tiempo lo que le quiere y que no puede vivir sin ellos... Por un tema de inseguridad, ¿no? Y luego hay gente que tiene un tipo de apego más distante, ¿no? Más... Más de que no es de tocarse, ni de abrazarse, ni de necesitar la reafirmación constante, ¿no? Entonces, entiendo que el que tiene una necesidad de aprobación y de ratificación, de sentir que hay alguien que está ahí para no sentirse solo... Pues claro, unos cuernos son un drama, ¿no? Porque es como la sensación... O sea, es la confirmación de que hay un distanciamiento, de que puede llegar a su fin. Se convierte en un... En una situación... Estresante y... Y ya os digo, una situación caótica. Y en cambio, el que vive... La relación sin ningún miedo al abandono y... Y entendiendo que si se tiene que acabar, se acabará. Y que... Y que si no es ella, será otra. O si no es él, será otro. Y seguramente algo mejor está por venir. Pues tampoco le quitará el sueño, ¿no? Lo vivirá con más naturalidad. Entonces, bueno, amigos. Sí, el tema de los cuernos es una historia. Y yo me acuerdo... Yo, la verdad que os diré que creo que a nivel consciente... Nunca he pillado a nadie poniéndome los cuernos. No he estado en modo detective buscando pruebas. Aunque sí que es verdad que a veces he estado con personas que... Sabía que les gustaba gustar, ¿no? Es ese tipo de persona que sin querer y sin necesariamente a lo mejor querer ponerte los cuernos... Pero que le gusta gustar. Le gusta ser encantador con todo el mundo. Y si es una chica más, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de personas te crea un poquito de inseguridad, ¿no? Porque al final sabes que hace un sobresfuerzo para gustar, ¿no? Y eso a veces, según quien lo reciba, pues lo puede malentender, ¿no? Pero en general, os digo, no he sentido... No me he sentido ni he sufrido el duelo de unos cuernos. Sí, el duelo del desamor, como todo. Como todos, ¿no? O sea, las relaciones... Algo he aprendido de la vida y de la madurez esta que os digo, del relacionarme con personas distintas, es que las cosas empiezan para acabar. O sea, ya no... Creo que fundamental para ser feliz en el amor, en la pareja, es... Desde el momento que empiezas... Asumir con normalidad la posibilidad de que eso termine. Antes de empezar. O sea, darle una oportunidad, pero no poniendo todas las cartas en el asador y que si esto se acaba, Romeo o Julieta y me voy a tirar por el puente, ¿no? Entonces, cuando eres capaz de eso, tampoco llevándolo al otro extremo, ¿eh? Que, por ejemplo, yo soy antipáginas de ligar porque creo que se ha desvirtuado todo y la gente ya, antes de empezar, ya no solo está dando por hecho que va a terminar, sino que está quedando con cinco a la vez. No vaya a ser que esta no sea y sea la tercera y, por si acaso, quedo con tres más para que no se me chafe el plan de que no me quede solo el fin de que viene. Entonces, eso ya creo que ya es llevarlo a... Esto ya es... Para mí es demasiada falta de respeto a todos los niveles, ¿no? Hay que estar... Si hay que estar en una cosa, hay que estar a una cosa. O sea, no se puede estar... Pero bueno, que creo que sí, que en cuanto vives sanamente y tranquilamente una relación de pareja, el hecho de que hayan unos cuernos, pues creo que es motivo para... Hombre, es una desilusión, pero bueno, no te da vuelta la vida, no te... No te... No te hace... Sobre todo si tienes tu vida... Tu vida hecha. Creo que es el secreto de una relación para estar preparada o lo que yo considero que es estar en un momento ideal para empezar algo con alguien es eso, es estar tranquila, empezar una relación sabiendo que puede terminar, sabiendo muy claro, teniendo muy claro las bases de lo que quieres y lo que no estás dispuesta a aguantar, teniendo tu vida llena de cosas, tu trabajo bien establecido, tu economía clara y segura, y tu economía, siendo tú la que gestionas y la que diriges tu economía, tu salud, tu vida hecha. Cosa de que si alguien aparece como un extra, alguien aparece en el reparto y se convierte durante un tiempo en tu pareja, pues es alguien que puede aportar cosas y que en el momento que no esté, no... Tampoco te rompe... Te rompe tu vida. Bueno, esa... Hoy ya os digo, el tema de los cuernos lo tengo presente por la persona que os digo que ha sido muy reciente y que la veo sufrir muchísimo y que es también curioso porque a veces ves esas parejas que sabes que la ves a ella que es estupenda y monísima y encantadora y vamos, que vale un poto, sí, es tal... Y está al lado de un personaje que es un mequetrefe que no le llega ni a la suela de los zapatos y no lo digo porque sea amiga de ella y no de él, porque no soy amiga de ninguno, pero que desde fuera se ve que no... que eso no... Vamos, que si pudiese traducirse, como os digo, el valor humano y el valor a todos los niveles de las personas y si pudiese ella ver claramente lo desequilibrado que está eso, no debería sufrir ni cinco minutos. Pero es lo de siempre, ¿no? Es fácil hablar y dar consejos y decir no sufras, que ya más adelante te vas a dar cuenta de que era lo mejor para ti y todo eso que nos han dicho siempre nuestras madres, ¿no? Cuando hemos sido más jovencitos y hemos roto una relación. Pero sí, sí, es increíble ver lo descompensadas que están algunas parejas y cómo sufre una pobre o un pobre, porque también hay un montón de relaciones donde la que está mareando a la otra persona es una tía y el hombre es un trozo de pan y además es un buen tío y además es guapo y además... O sea, que tiene todos los atributos para ser un gran candidato, para cualquiera, pero se ha encontrado con una tía que le está haciendo la vida imposible y que le trae por la calle de la amargura, ¿no? Es interesante. Es interesante y a la vez curioso, ¿no? El tema de las relaciones de pareja y cómo nos afecta lo que haga el otro. Bueno, amigos, váyate mal de los cuernos. Os invito a que dejéis algún comentario si os ha gustado y que nos dé que pensar un ratito para analizar nuestro paso por la vida y un poco también nuestro entorno. Os mando un beso muy fuerte y todo lo mejor, mis mejores deseos y que si estáis en pareja que seáis muy felices, si no estáis en pareja que tengáis ilusión y optimismo, que hay gente estupenda que está, igual que vosotros, esperando encontrar a alguien maravilloso y que si os han puesto los cuernos, que con la cabeza fría tengáis en cuenta lo que hablamos. Que no deberíamos sufrir por alguien que nos está fallando, que no está a la altura. Que si alguien no está a vuestra altura, que paséis página a tomar por culo. Que ya vendrá alguien que realmente se merezca estar con vosotros y que os haga sonreír, no llorar. Un besito muy fuerte. Hasta luego. Chao, chao. Has escuchado Locutora Virtual, un podcast de Johanna Rubio.